de la ciudad de Guadalajara. Este hombre de 35 años para hacer insinuaciones y ofrecer servicios sexuales a sus estudiantes, habría abusado de cinco de ellas. Las menores de edad pusieron en conocimiento a través de sus padres la información y bueno, de allí nace todo el proceso judicial que permite su captura. El profesor conocido como el zurdo se acercaba a sus víctimas como un supuesto consejero quien les brindaría apoyo emocional, pero finalmente terminaba abusando de ellas. Estaban oscilando entre los 7 y los 14 años de edad. El hombre, quien ya está en manos de las autoridades, llevaba siete años como docente de educación física en el municipio. Ya esta persona está rindiéndole cuentas a la justicia por esta actividad de la cual se le está sindicando. El capturado deberá responder por utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con persona menor de 18 años agravado. El Segundo PropositoASE